Hay letras que vuelan y se vuelven historias en el aire, llenas de ensueños, de anhelos, de seres, tintas y lugares. Leer nos acerca, nos abraza. Desde el 23 hasta el 28 de julio, disfruta vía streaming de la 11ª edición de la Feria del Libro de Caracas, en homenaje a los escritores Aquiles Nazoa y Miguel Ángel Pérez Pirela. Serán seis días para viajar, aprender y reencontrarnos. ¡Conéctate!